Pero en Córdoba la actualidad informativa la acaparaba este lunes otro asunto. El día 11 era el señalado por el juez José Luis Rodríguez Lain para llevar a cabo un nuevo registro en la finca propiedad de los padres de José Bretón, situada en las quemadillas. Se esperaba que acudieran allí algunos familiares de los niños desaparecidos y así ha sido. Alrededor de las cuatro y media han entrado en la parcela los abuelos paternos y diez minutos después lo ha hecho el abogado del único detenido por este caso, José María Sánchez de Puerta. Acto seguido las cámaras captaban la entrada de la madre, Ruth Ortiz, que le había solicitado al juez participar en este nuevo rastreo. Aproximadamente 15 minutos más tarde, tras la llegada de Rodríguez Lain, llegaba el furgón policial que traía a José Bretón. Todo ha transcurrido en medio de un gran despliegue policial y una gran expectación mediática después de que el juez se viera obligado a abrir el sumario tras filtrarse esta última actuación. Fue en esta parcela donde Bretón estuvo con sus hijos antes de denunciar la supuesta desaparición ese 8 de octubre. Y aquí ha buscado algún rastro la policía en numerosas ocasiones, aunque sin resultado. Ahora van a utilizar maquinaria pesada para intentar buscar algún habitáculo en el que el acusado pudiera haber escondido los cuerpos, siempre partiendo de la hipótesis de que los pequeños no estén vivos. Hay que recordar que en el último auto el juez relata que si lo que pretendía el encartado era causar el mayor mal posible a su esposa en despecho, por la que consideraba humillante ruptura de la relación matrimonial, es evidente que la solución que menos problemas podría acarrearle era la de matar a sus dos hijos y hacerlos desaparecer. Contando como contaba, creó un amplio margen de tiempo para organizar un pequeño habitáculo para dar cabida a lo que no eran sino dos pequeños bultos con un peso no muy superior a 30 kilos en tu mano. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.